Música Estamos hoy en una presentación de una nueva empresa que se ha instalado en el municipio asesorada a través del equipo de Emprende Santa Lucía aprovechar la ocasión para felicitar una vez más a ese equipo humano que desde el ayuntamiento en este caso concreto Loli ha estado acompañando, asesorando en el proceso de puesta en marcha de una actividad como la que vemos hoy aquí un despacho de venta de café y té a granel en el municipio interesante iniciativa porque viene a cubrir un espacio que no estaba lo suficientemente implantado y esa es una de las premisas con las que estamos trabajando con los emprendedores, con las personas que quieren iniciarse que sean capaces de detectar qué oferta no está cubierta en nuestro municipio para poner ahí su impronta Darles de verdad la enhorabuena por esa apuesta por arriesgar en un momento tan complicado como este por elegir el municipio de Santa Lucía y sí que me gustaría desde el ayuntamiento recordar dos o tres cuestiones fundamentales a aquellas personas que en un momento como este están pensando en dar ese salto como han hecho ustedes que tienen una idea y bueno, saber que desde el ayuntamiento tenemos un servicio como decía antes Emprende Santa Lucía donde prestamos asesoramiento donde desarrollamos planes de viabilidad y de negocio a las personas que tienen esa idea que somos capaces, si es viable, de acompañarles para la obtención de microcréditos que estamos financiando el autónomo hasta en un 60% durante un año además de contar con numerosos viveros para la puesta en marcha en pequeños locales de su actividad al principio Esta y muchas otras iniciativas son las que estamos poniendo en marcha desde el ayuntamiento intentando impulsar la actividad emprendedora y a través de ella la generación de empleo Es una idea que yo traía cuando estuve en Alemania, en extranjero que allá vi a que funcionaba muy bien el tema del té y del café y llevo muchos años dándole vuelta a la cabeza y al final lo he conseguido, lo he montado Ahora que la gente se está dando cuenta que haciendo deporte pues lleva una vida mejor pues el té es un producto que viene muy bien para la salud y el café pues como todo el mundo sabe los canarios somos muy cafeteros y como el café es una cosa que siempre necesitamos cuando levantamos de la cama pues si lo tenemos en casa recién molido como lo hacemos nosotros aquí pues es mucho mejor y el té pues tenemos 30 variedades de té que pueden elegir el cliente del que quiera y el café también tenemos 8 o 9 combinaciones diferentes que al gusto del consumidor le damos las gracias a todo el público que ya lo han visitado y deseando que los que no lo han visitado pues que los visiten y estarán contentos de llevarse un buen café o un buen té Felicitar a su propietaria, a Marta por esa apuesta decidida por ese salto adelante para nosotros siempre es una satisfacción que personas y además curiosamente destacar el importante papel que las mujeres están teniendo en los últimos años la gran mayoría de personas que están decidiendo emprender son precisamente mujeres por tanto también esa felicidad esas felicidades por partida doble agradecerte también que hayas confiado en el Ayuntamiento de Santa Lucía en concreto en el servicio Emprende Santa Lucía de manera muy especial también agradecer a Loli ese trabajo de asesoramiento, acompañamiento hasta convertir esto en una realidad hasta que se puedan abrir las puertas para nosotros no solo es importante eso sino también el día siguiente a partir de ahí la tutorización cualquier duda que tengas que sepas que una vez abierto también puedes contar con nosotros Querer decirles que los servicios que prestamos son de peluquería y estética en peluquería trabajamos todo lo que es peluquería en estética, tratamiento de masaje relajante luego tenemos limpiezas de cutis tenemos maquillaje y luego en peluquería pues todo quisiera decirles que quisiera que vinieran a visitarnos y que probaran con nosotras somos cuatro personas que trabajamos aquí queremos trabajar, prestarles el mejor servicio y claro el día a día intentando que todos los clientes estén contentos que es también nuestro objetivo que el trabajo nuestro pues sea también el de agrado de todos ustedes también decirles que tenemos público hombres, mujeres, niños y que bueno que espero que nos visiten Hoy ha sido un día para nosotros importantísimo porque hemos tenido la oportunidad de inaugurar hasta tres nuevas actividades económicas con las que nos encontramos en este momento Snack Planet es una nueva cafetería con una oferta variada que luego no muy especializada innovadora que luego nos contará uno de sus propietarios Cristian al cual quiero de verdad felicitar por muchísimas razones primero por haber dado ese ese salto adelante por haber sido capaz de convertir en realidad algo que en su momento fue capaz de imaginar y como digo pues hoy es una realidad tangible por otro lado agradecerle también que haya confiado en el Ayuntamiento de Santa Lucía de manera muy especial en el equipo de Emprende Santa Lucía no solamente se ha asesorado a través de este servicio sino que es una de las personas que ha aprovechado una de las ayudas que hemos puesto en marcha desde hace dos años a las que destinamos más de 100.000 euros anuales que es la ayuda al autónomo para las personas que inician su actividad sin más de verdad felicitarles por contar por hacer realidad esto por pensar en el municipio de Santa Lucía y pedirles una cosa fundamentalmente sigan confiando en Emprende Santa Lucía cuando tengan alguna duda cuando necesiten algún apoyo ahí estamos si necesitan algún tipo de formación concreta pídannosla que ahí vamos a estar intentando apoyar como estuvimos en una etapa antes de iniciar el negocio Snack Planet es una cafetería crepería donde nuestros fuertes son la variedad de crepes tanto dulces como salados pero para no solo limitarnos con los crepes pues tenemos en los desayunos pues tenemos un amplio surtido de snacks tanto dulces como salados tenemos bollería que realizamos nosotros mismos aquí y también nuestro punto fuerte es el café es 100% café no es torrefacto nada de mezclas y chocolates de sabores aparte de eso por la mañana también tenemos una variedad de sándwich donde no los hacemos del tipo tradicional los hacemos una variedad enrollada para darle pues otra visión otra manera y otra manera de rehacer los sándwich no hacerlo siempre todo tradicional sino una evolución a la hora de cocinar que más aparte de estos sándwich pues también tenemos perritos que para hacerlo acorde con la imagen y la sintonía que le queríamos dar al local pues le ponemos unos nombres todos siempre enfocados en vocabulario del espacio al igual que los batidos nuestros batidos helados todos tienen nombres y elaboraciones con temáticas del espacio ¿qué más? pues la ubicación también supongo importante aclararla ahora nos encontramos en la calle Fagajesto en el local número 6 la calle Fagajesto se encuentra entre el centro comercial atlántico y el mercacentro esa recta que sube hacia el mercacentro pues la segunda a la izquierda es la calle Fagajesto tenemos clarísimo que la ciudad no la podemos construir solos y solas sino que tiene que ser también a través de la aportación que estas personas a través de esos deseos que convierten en realidad en estos espacios en estas empresas pues la verdad que son los que nos están ayudando a que esto evolucione mejora mejore y nos convirtamos en esa ciudad que todos y todas queremos esa ciudad moderna esa ciudad que ofrece un montón de servicios y entre otros como vemos pues esta este snack café tan moderno adaptado a los días de hoy muchísimas gracias por elegir el municipio para instalarse por estar aquí por mantenerse y seguro que muchísima gente pues vendrá a conocerlos con todo lo que nos dijo antes que tenía nada más que el querer probar esas cositas que nos dijiste pues la verdad que habrá que venir muchísimas gracias y felicidades gracias chau